En el duelo de tu amor yo tengo un puerto de avanzada Acrobacia en verde fuego desde el día que te vi Gozando tres pobres horas a través de las historias Tanto creo en ti, tanto creo en ti Que he dormido muerto suena hasta el desierto entre los dos Nuestra casa y al luz En el duelo de tu amor vuelvo a darme la guitarra En el viento la recobre alguna levada así En el río bosque el temo se radizan las campanas Y en el campo hay una especia que parece que eludir Tanto creo en ti, tanto creo en ti Que mis pensamientos vean el futuro hasta ahí Poder ser, desaparecer En el duelo de tu amor frente empieza una ventana Y viendo caer el agua sueño un party para ti Un rato cruza el silencio deja huellas Y una carta que aún esperaba por ti Tanto creo en ti, tanto que escribí Cartas como en ti, cartas como en sueños Como si me fuera un extraño país Imaginando por ti, tanto creo en ti Tanto creo en ti Tanto creo en ti Tanto creo en ti También es como si me fuera un desierto Tanto creo en ti No, no, no.